La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala explicó que 8 de los funcionarios a quienes se les revocó la visa de trabajo investigaban casos de corrupción, como el italiano Vincencio Caruso, quien expuso la solicitud de antejuicio en contra del presidente de Guatemala por financiación electoral ilícita. Además está el colombiano Luis Fernando Orozco, con 10 años en la CICIG, y quien lleva el caso de La Línea, una trama de corrupción que tiene en prisión y procesados al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. También figura en el colombiano César Rincón, quien tiene entre otros el caso Registro de la Propiedad, en el que están implicados José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano respectivamente del mandatario guatemalteco Jimmy Morales. Según la CICIG, se les revocó la visa a Gilén Osorio, quien investigó el caso de traficantes de influencias en el que se implica al actual vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, y asimismo al uruguayo Roque Beliz, quien fue parte del caso que llevó a prisión a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Staling. Tres de las visas son de cortesía, que se habían dado a tres funcionarios de la comisión, por lo que pueden continuar en el ente internacional porque no son de trabajo, y las otras dos revocadas son de familiares de investigadores. Por su parte, la CICIG lamentó esta decisión y anunció que estudiará las acciones a seguir con el objetivo de preservar el cumplimiento del acuerdo de creación de la CICIG firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas en 2006.